Buen mediodía, preguntarte si ya definiste el equipo con las ausencias obligadas y más allá de los 11, con qué idea, con qué sistemas va a salir a jugarle a estudiantes? Si, más o menos el equipo va a estar obviamente confirmado a lo mismo a la mañana, pero la idea no va a variar mucho de lo que hicimos hoy en el entrenamiento y trataremos de ver la manera, porque el rival ahora de acuerdo al partido anterior puede modificar algunos futbolistas, si se modifica algunos futbolistas también puede variar el sistema, entonces estamos esperando la definición de que no creo que vayamos mucho de nuestra intención de cortar el partido hacia adelante, de buscar el partido hacia adelante y de jugar como lo intentamos hacer normalmente. ¿Cómo están pensando en el partido con los estudiantes Villalba, Escombo y Figueroa? Bueno, no están ninguno de los tres. Nacho posiblemente a partir de la semana que viene ya empieza a entrenar con el equipo. Víctor, en la semana que viene se va a lograr si puede empezar a entrenar. Y Raúl, no hablé ahora después de los estudios a ver en qué idea estamos, pero bueno, obviamente que para este partido no están ninguno de los tres y difícilmente dos estén para el otro. Pero bueno, si la evolución es buena, estará. El que más cerca estaba para el próximo partido será Nacho, porque en principio, si todo sigue evolucionando bien, estará a disposición de poder entrenar. Me encargo en esa lista que te daba dejo a Machini, que sabemos que tuvo alguna complicación. No, no, ya está bien. ¿Va a estar a disposición? Sí, hoy entrenó. Más allá de que no ha podido terminar el entrenamiento, tuvo dos días difíciles y bueno, ya se recuperó. Ayer terminó de salir del inconveniente, hoy ya entrenó normal y está a disposición del equipo. ¿Se imagina, perdón, a Nehuen Pá con chances para esta semana? Porque fue el que entró el otro día, ¿no? Cuando fue expulsado Pinto López. No ha tenido demasiados chances desde tu gestión, Lucas. ¿Cómo lo viste esta semana? Si charlaste con él, si tiene chances completas de estar... No, Ver no es que lo he visto esta semana, sino que lo he... Vale. Nehuen es un jugador que en mi pensamiento es un jugador que nos va a aportar mucho en el futuro. Es un jugador que físicamente nos aporta mucho, que ha mejorado, ha evolucionado muchísimo en este semestre. O en este poco tiempo que estamos, ha evolucionado día a día. Le ha tocado participar en reserva. Ha estado prácticamente en todas las listas de los partidos. Es un jugador que nos interesa que crezca. Que no solamente pueda participar de este partido o de los partidos que sean necesarios, sino que sea uno de los jugadores a futuro en el plantel, ¿no? En el equipo. Entonces eso es lo que apuntamos. Esto tiene, obviamente, que tiene posibilidades de integrar el equipo frente a estudiantes. Pero por sobre todo las cosas no es que lo hemos visto solamente y exclusivamente por este partido. Lo hemos ido viendo a lo largo de todo este tiempo. Y lo vuelvo a repetir porque me parece que tanto él como otros jóvenes son el futuro de la institución y queremos que cuando les toque su lugar de importancia lo hagan de la mejor manera y sea siempre todo el positivo y no que tengamos que retroceder. ¿Qué sabes del rival? ¿Qué información manejaste a esta altura de la semana? ¿Qué crees que puede llegar a poner después de la eliminación de Copa Argentina? ¿Y qué partido tendrá que jugar dentro de los estudiantes? Mirá, recién decíamos que difícil porque no lleva muchos días después del partido. O sea que la información no es mucha sino lo que ha salido en los medios. Creo que también es pronto. Estamos a viernes. Quedan días para el partido y obviamente tienen tiempo de decidir y de preparar el partido. No creo que valíe mucho el esquema de lo que han presentado últimamente. Posiblemente, por lo poco que se sabe o lo que se comenta, pueda tener algunas modificaciones de jugadores. Es una posibilidad. O sea que obviamente tendremos que esperar eso. Creo que hasta el último minuto me da la sensación. Nosotros, el estudiante es un equipo que juega bien, que tiene buenas intenciones, que es un equipo duro, que tiene velocidad por los costados. Tendríamos que encontrar la posibilidad de doblar por afuera. Creo que con los laterales, esa es la posibilidad que nosotros creo que tenemos en mayor medida para poder tener un partido con situaciones de gol. Creo que será uno contra uno tanto de los laterales constantemente como de los puntas porque ellos proponen esa situación. Así que hay que estar fuerte. Creo que en ese punto es una de las claves para poder... El que logre imponerse en esos lugares va a ser el que tiene más posibilidad de ganar el partido. En algún momento hablaste del hecho de corregir, o de mejorar, o de progresar en los últimos metros de la cancha, que era mayor cantidad, donde daba más precisión. Hoy, justamente leí un informe acá del colega Faunin, del Ciudadano, y veía que Newell's, después de River, es el equipo con mayor posesión y tenencia del balón, analizando todos los rivales y todos los partidos de este torneo. Es, bueno, la otra mitad que le falta, digo, tener una pelota es la mitad que querés, y la otra mitad es traducirla en juego, en ocasiones, en goles, digo, por la baja efectividad. Sacando el final de Nacho, Maxi fue el único que marcó de pelota en movimiento estos últimos ocho partidos. Sí, yo creo que eso lo divido en tres, más que en dos. Porque también está la parte en la cual uno tiene que marcar de diferente manera, con la tenencia, una forma de marcar, marcando individualmente los duelos de la otra, y obviamente que en la ocasión del gol es la otra parte. Me parece que hay dos de tres en la cual lo hacemos bien, y que obviamente está marcado estadísticamente, que es una cuestión de la definición. O el último, no es más que la definición, me parece que es mucho más el último pase que la definición en sí, ¿no? Pero bueno, es similar, para llamarlo de alguna manera, lo podemos tomar como algo que es similar. Entonces, esa es la parte en la cual tenemos que mejorar. Creo que hay un montón de circunstancias que nos van a hacer mejorar desde la confianza, creo yo. Creo que eso es un punto en el cual dentro de ese lugar de la cancha entra mucho en juego la confianza, entra mucho en juego una victoria, entra en juego un montón de situaciones, más allá de que sabemos que el déficit está en esa parte, y que obviamente que lo tenemos que mejorar, porque los partidos se ganan haciendo goles, y es un punto en el cual debemos, obviamente, mejorar. Lucas, estamos en vivo para Canel 5. ¿Qué falta definir para el reemplazo de Coco, Villar y Figueroa, que recién decías que quedaron fuera para el próximo encuentro? ¿Qué te falta definir para encontrar esos jugadores en esos puestos? No, 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 no mucho ya. Obviamente es que, bueno, Raúl en este partido quedó afuera, pero bueno, Nacho y Víctor ya han estado afuera otros partidos, se han resuelto bien, este es un partido en el cual algunos jóvenes también tendrán su posibilidad, creo que también eso es un punto muy importante, donde los chicos de la reserva, que están muy cerca nuestro, van a ocupar lugares de importancia, y bueno, eso creo que es la forma de resolver las lesiones, o las ausencias de los futbolistas. Creo que siempre tener futbolistas genuinos es algo importante, y hoy tienen la posibilidad a algunos otros nuevos, que no han tenido hasta el momento posibilidades de integrar el planteamiento. Lucas, buen día. Recién estabas hablando exclusivamente del planteo, o la idea que puede llegar a tener Estudiantes de la Plata, estabas marcando el tema de los puntuales que pueda haber entre uno y uno entre los jugadores. Pero también hay que marcar, Estudiantes de la Plata es un equipo que marca muy bien en la zona media, hace mucho el uso del barón ahí en esa zona, pero por momentos también sufre cuando lo ataca. Sin ir más lejos en el partido de Copa Argentina, sufrió cuando le pusieron dos o tres delanteros casi dentro del área. ¿Coincidís ahí en la zona del planteo? Sí, en ese momento, hasta ese momento el partido lo tenía controlado, y cuando se encontraron mano a mano es donde más sufrieron, y donde terminaron perdiendo el partido. Pero bueno, cada partido es distinto, cada equipo es distinto, entonces muchas veces hay características que se pueden llevar adelante, y características que el equipo nuestro no tiene, o que otro equipo tiene y lo lleva adelante de otra manera. Lo importante es que nosotros no le demos referencia en muchos lugares de la cancha, que no evaluemos siempre el uno contra uno, que no lo juguemos todo el tiempo, porque no es algo que nos convenga, entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Valiar las posiciones, no mantener uno contra uno todo el tiempo, sobre todo no mantenerlo en ataque, sí mantenerlo en defensa, pero no mantenerlo en ataque, y eso es algo que normalmente lo hacemos, y que tenemos que hacer con mucho énfasis este partido, porque es un rival, yo creo que es un rival que juega bien, que tiene, en general que tiene jugadores de jerarquía, que también tiene muchos jugadores jóvenes, que es un rival que nos puede potenciar de cara al futuro. Después de su promisorio debut ante Racing, donde llenó los ojos Denis Rodríguez, en estos últimos partidos da la sensación de que por ahí no ha sido un jugador clave en el juego ofensivo del equipo, tampoco en el defensivo. Te pregunto qué lo sostiene, por qué juega Denis Rodríguez, y qué función te cumple dentro del plan de juego, cuál es su rol en el equipo. Han sido dos partidos donde no ha jugado en la posición que ha jugado en ese primer partido. Entonces, ha hecho muy bien un montón de cosas que posiblemente uno a los ojos no lo llene, pero que al equipo le ha servido mucho, y lo mantiene, que es un jugador que tiene mucho futuro, que juega bien, que tiene nivel para jugarlo, y lo mantiene porque considero que le aporta obviamente que es un jugador joven y que puede tener momentos altos y momentos bajos. Esto es una cuestión lógica de la edad y de un montón de cosas. Y es un futbolista que posiblemente ocupa el lugar de la cancha que ocupó en su primer partido y que te aporta llegada, que tiene remate, que tiene un muy buen uno contra uno, que tiene buena velocidad. Es un jugador muy completo que obviamente siempre hay que ponerlo en buenas condiciones, no solamente dependemos de él, sino que el equipo le dé a él las mejores condiciones. Lucas, pensando en el 2016, en el equipo para la próxima temporada, está claro que tendrá refuerzos al jugador que se está por ir. Observo que hay un futbolista que tiene cierta incertidumbre hoy, y te pregunto qué va a pasar con él. Estoy hablando de Bernardello. El 31 de diciembre vence su presta. Modelo volverá a Cruz Azul. ¿Vas a pedir a la licencia que intente retenerlo? Todavía no hemos hablado del año que viene. Así que, en principio, lo que sea de todo el armado del plantel para el año que viene, lo haremos dentro de una semana, más o menos 10 días. Para ir teniendo una mejor opción. Y de acuerdo a todos, no solamente el caso Bernardo, es un caso especial porque obviamente es un tema en el cual no podemos evitar y obviar. Obviamente, Bernardo tiene las mejores opiniones de todos los que estamos acá adentro. Es un futbolista que a nosotros nos ha aportado desde muchísimos lugares. Es una persona que es del club, está identificada con la institución y que obviamente, si tenemos la posibilidad, eso no depende de Newell, no depende de nosotros, no sé si tampoco depende de Hernán. O sea que hay un montón de puntos que hay que evaluar. Pero, en definitiva, el armado del plantel lo haremos a partir del partido con Huracán, donde hay una semana donde podemos tener otros temas y no el tema del partido de fin de semana. Así que, a partir de ese momento, empezaremos a analizar y empezar en el futuro. Lucas, consultarte por lo que tiene que ver con lo físico en el equipo. ¿Hasta dónde preocupa la situación de que haya quizás tantos desionados musculares? Que esto es algo que Newell's viene arrastrando, no solo de este poco tiempo que llevas vos trabajando, sino también anteriormente. Preguntarte si preocupa hasta dónde y si se habla también cuando es la parte del preparador físico. No, no me preocupa. ¿No? Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con el partido del último sábado, bueno, cuando se quedan lluvias con un hombre menos, daba la sensación que el punto terminó de ser un buen premio, sin embargo, dieron una muestra más de carácter. ¿Crees que es producto del momento, justamente, de lo que tiene que ver con haber tenido una levantada la semana anterior? Creo que es mérito de los jugadores, porque revirtieron esa mala situación y lograron imponerse en un momento de dificultad y lo llevaron adelante, más allá de que, obviamente, nos ha costado por momentos el otro día atacar, creo que lo hicimos en los últimos minutos después del gol, pero el equipo tuvo mucho corazón, tuvo mucho énfasis, sobre todo en el gol, donde Max se ataca y el arquero le sale de una manera en la cual, posiblemente, le genera una sensación de que no tenían que ir a la pelota y fue igual, y convirtió el gol. Eso es algo que demostraron, que demuestran, y que es lo que tenemos que seguir trabajando y aumentando día a día desde un montón de lugares, y que es un inicio de una situación en la cual los futbolistas saben que eso está, lo tienen, lo tienen que llevar adelante todo el tiempo y que hay que agregarle muchas más cosas futbolísticas, pero partiendo de esa base del sacrificio, del ímpetu, de las energías que da para ganar un partido. Lucas, teníamos una forma urofórmica, como está él, si la idea sigue siendo llevando de a poco, que vaya sumando minutos. Pensamos en que lo mejor para él, lo que sea lo mejor para él, lo llevaremos adelante. Sea los minutos o lo que tenga que ser, será en función de tener al mejor urofórmica que ganara. ¿En el último partido puede ser que no haya entrado por La Roja y por el cambio obligado a Villalba? No sé cómo responder esa pregunta. Porque no sé... No entró porque pasaron... Pasaron circunstancias en las cuales no correspondía, o no sentía, o el equipo necesitaba otras características, a otras futbolistas. Y bueno, es una decisión a la cual... ¿Cómo le pasa a otros futbolistas? Le tampoco montaron. Hablaste mucho de la palabra futuro. Estaban atacando un Sain, Baez, Escobar, Mancini... Está también, digamos... Hay varios chicos que están haciendo sus primeras armas y que vos les está dando la continuidad que creo que necesitan para poder demostrar su potencial. ¿Qué significa eso para vos? Para mí... Para mí... Significa que me trajeron para un montón de cosas y hay un montón de cosas que se pueden llevar adelante. que obviamente, como decíamos recién, que me preguntaban por Denis, que hay chicos que puedan tener mejores momentos, momentos más bajos, momentos muy buenos, pero que lo que han demostrado en cada partido lo han hecho, pero más allá de sus dificultades o de su mejor momento o un momento más bajo, han demostrado que están a la altura de participar del primer equipo y de ponerse la camiseta de nube cada fin de semana. Yo lo único... Yo me pongo contento por ellos, pero me parece que lo que más se tiene que poner contento son los hinchas o la institución, porque tienen o encontraron futbolistas los cuales representan muy bien a la camiseta de Nubles, muchos futbolistas que representan muy bien el juego de Nubles y que han llevado en un momento de dificultad, de mucha presión, lo han llevado adelante y han respondido de una manera muy buena, sorpresiva por ahí para algunos, o no, pero creo que se han puesto la camiseta en un momento difícil y la han llevado adelante con dificultades, con errores, con aciertos, con un montón de circunstancias, pero que han dado presente cada momento que le hemos puesto en cancha. Bueno, y pueden volver a los hinchas visitantes, te tocó jugar con hinchas visitantes y sin, ¿qué crees que eso le puede aportar al jugador? Y si tiene algo que ver el apoyo de los hinchas visitantes para el jugador. Yo creo que sí, yo creo que ver el color de tu equipo dentro de la cancha, ver a la gente de Nubles el lunes es algo, va a ser como algo nuevo, va a ser como algo distinto, espero que esto siga, espero que la gente de Nubles disfrute del viaje, que disfrute del partido, que nosotros le podamos dar una alegría el lunes a la noche, de que se sientan identificados con los jugadores, que los jugadores se sientan identificados con la gente que vaya a ver el partido, que obviamente mucha gente no va a poder viajar por la, no sé si es mucho o poco, pero las entradas que van a estar a la venta, creo que es el principio de algo que debería ser normal, que en este momento estamos hablando de una situación que tiene que ser normal, pero que evidentemente no lo podemos llevar adelante. Lucas, te pregunto por un jugador y generalmente, también desde el juego, también desde lo humano, es un referente, es querido por los hinchas, tal vez la decisión tuya es profesional, y bueno, genera algunas cuestiones, la ausencia de Mateo, tal vez ahora la chance de jugar, como venís con esa cuestión de Pomelo, que te puede brindar en este tipo de partidos? Mirá, creo que lo que puede brindar lo ha demostrado constantemente, y no creo que sea yo que diga que lo que me puede dar a mí, porque creo que es lo que ha dado a través del tiempo, jugando con esta camiseta, y que obviamente que hay momentos que tengo que tomar decisiones, intento tomar las mejores decisiones en función de lo que creo mejor para el equipo. Hay algo que está claro, no solamente para mí, sino creo que para todos, el equipo está por encima de cada uno de nosotros, y obviamente que en este caso soy yo el que tiene que tomar las decisiones, y que intento obviamente que me equivoco, y que tomo decisiones erróneas, pero que las decisiones son siempre en función de lo que tiene que ser el plantel y el equipo. A partir de ahí, cada uno de los futbolistas, en este caso Diego, aporta desde cada uno de los lugares que le toca estar. Entonces eso también es muy bueno, no para mí, sino para el grupo de futbolistas, en que cada uno ocupa el lugar que le toca, pero siempre empujando para adelante. Y eso es muy valorable, tanto de parte de este caso, porque lo nombrás a él, pero de un montón de otros futbolistas, que no me preguntaste, pero que ocupan lugares determinantes, estando desde afuera, desde adentro, desde el lugar que le toque, son determinantes para la evolución del grupo, más que nada, que eso es, teniendo un buen grupo, te asegurás un montón de otras cosas a futuro. ¿Tiene chance de jugar el lunes, o tal vez un juvenil como esos futbolistas? No, no, es como todo, cada uno del plantel tiene la posibilidad de jugar, igualmente que Diego tiene la posibilidad de jugar, no va a variar mucho de lo que hemos hecho hoy, así que la posibilidad de cada uno de los futbolistas está. Después de un gran debut, se dio una seguidilla de resultados negativos, y ahora, bueno, un empate, un triunfo, ¿se disfruta un poco más como entrenador? ¿O disfrutaste siempre? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos de técnico en el club en el cual te formaste? Mira, la verdad, y aunque posiblemente no me crean, pero yo, como se lo dije constantemente, yo disfruto todo el tiempo estar en este lugar. Siempre. No tengo problemas por no disfrutar. Estoy en el lugar que quiero estar, en un lugar muy importante, en un inicio de una carrera en la cual soy nuevo, ocupo un lugar de privilegio en un club muy importante, entonces lo disfruto constantemente. Obviamente que los resultados, posiblemente crean que me genera algo para no disfrutar. Yo lo disfruto siempre. Desde el primer día a hoy disfruto de la misma manera. Lucas, de aquí en más, últimas cinco fechas, objetivo fijado por cuerpo técnico y clasificar a la liguilla pre-sudamericana. Sí, la idea es tener lo más arriba posible, poder competir por la liguilla sudamericana, obviamente que está dentro de las posibilidades y que tenemos que seguir avanzando. Creo que lo más importante es que el equipo avance. Será que, como decía el otro día después del partido, posiblemente hayamos ganado el partido en el cual no hayamos jugado de la mejor manera y eso también nos va a dar un margen de que nos ha costado ganar jugando bien, hemos ganado jugando de una manera con mucho corazón y que tenemos que juntar esas dos cosas, fusionar esas dos situaciones para que el equipo crezca y siga creciendo y termine el año de una mejor manera. Gracias. Gracias.